El Ingema y la Universidad de Córdoba renuevan el convenio para el proyecto educativo de la ciudad de los niños y las niñas que se hará presente tras la finalización de las obras de reforma. Aprender Jugando es el nombre de este proyecto que potencia a través del juego experimental el conocimiento de aspectos tan diferentes como la diversidad animal y vegetal, la historia, los planetas, las estrellas, la lógica o los cuentos, entre otras materias. Para ello se realizarán talleres y se utilizarán las nuevas instalaciones y también los juegos a tamaño real como el ajedrez o el 3 en raya, todo para impulsar el carácter pedagógico de este espacio sin necesidad de circunscribirlo al aula. Es necesario impulsar el elemento pedagógico de este espacio potenciando el aprendizaje a través del juego de aquellas materias que permiten así mejorar su comprensión jugando. En el cual en este sueño nos imaginamos una ciudad de los niños y las niñas que tiene un gran potencial educativo. Yo creo que la educación salga de las aulas que siempre están, parece que está acotada a lo que ocurra en los colegios, lo que ocurra en nuestros institutos, lo que ocurra en nuestras universidades, y trabajar in situ esas ciencias o esas músicas o esas ciencias sociales en un espacio abierto y en un espacio agradable como es una instalación de juegos, pues siempre es un punto a favor. De este proyecto educativo formarán parte también la Asociación Tales, la Asociación de Profesores por la Cultura y el Centro de Atención Temprana de la UCO. ¡Gracias!